Poltec significa mi vida, crecimiento laboral, crecimiento personal, significa apoyo y significa felicidad. Yo soy de la ciudad de Cúcuta, yo llegué a mis 19 años y llegué en búsqueda de oportunidades y empecé a buscar trabajo y vi una oferta en Poltec. Quedé laburando acá y eso ya hace dos años que pasó. Inicialmente laburaba como auxiliar administrativo y ya hoy estoy a cargo de casi toda el área contable, entonces claramente es un crecimiento inmenso profesional. Poltec me ha dado la oportunidad de ejercer lo que estudio y me da el tiempo y me da el apoyo que necesito para poder lograr mi meta personal que es terminar la tecnología. Poltec me dio la oportunidad de trabajar acá, de crecer cada día más, de aprender cosas nuevas y de a poco he transformado mucho mi vida gracias a Poltec. Poltec ha transformado mi vida.